Hoy celebramos a San Agustín. Nosotros en la puerta de nuestra casa, por fuera, cuando entras, tenemos un azulejo muy bonito que nos regaló una amiga en la que dice, la medida del amor es amar sin medida. Y es San Agustín el autor de esa frase, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros nos olvidamos de que la medida del amor es amar sin medida? Nosotros vamos amando por partes, poniendo límites, poniendo frenos. Y San Agustín se le representa con un corazón en la mano y un corazón ardiendo. ¿Por qué? Porque si tú entregas el corazón, entregas toda tu persona. Cuando tú dejas a Dios que entre en el corazón, ha entrado en tu vida. Mientras tú ames a Dios midiendo las cosas, midiendo las consecuencias, midiendo lo que te gusta, midiendo lo que no te gusta, la amarás con una medida muy pequeña. Por eso la medida del amor es amar sin medida. Soy el Padre Borja, que Dios te bendiga. Gracias por ver el video.